Bien, con respecto al reconocimiento de argumentos, tenemos que tener en cuenta que las oraciones que expresan proposiciones suelen ser llamadas declarativas. Afirman o niegan que algo sea el caso. Son aserciones y son tales que tiene sentido preguntarse por su verdad o falsedad. Un argumento. ¿Qué es un argumento? Es un conjunto de proposiciones en donde alguna de ellas se esgrimen como razón a favor de otra que pretende ser así establecida. Las primeras son premisas y la última conclusión. Debemos reconocer una o más premisas y una única conclusión. Bien, para reconocer un argumento hay que tener una o más premisas y solamente una conclusión. Tipos de oraciones. Tenemos oraciones simples y oraciones complejas. Las complejas, a su vez, se dividen en conjunciones, disyunciones, que pueden ser inclusivas y exclusivas, oraciones condicionales. Tenemos de tres tipos, negaciones y otras oraciones. Enunciados singulares y universales, existenciales y estadísticos, contingencias, tautologías y contradicciones. Bien, en este cuadro tenemos resumidos todos los tipos de oraciones que vamos a ver en la materia. Vamos a analizarlas una por una. Las conjunciones. En ellas se afirman dos o más proposiciones y llamaremos coyuntos a cada una de las proposiciones combinadas por la conjunción. Veamos un ejemplo. El artículo 87 y el artículo 88 del Código Penal argentino penalizan el aborto. Acá tenemos el cuadro de verdad. Vemos que solamente es verdadera cuando ambos coyuntos son verdaderos. Solamente esta oración es verdadera cuando el artículo 87 y el artículo 88 penalizan el aborto. En el resto de los casos es falsa. Disyunciones combinan dos o más proposiciones, pero a diferencia de lo que ocurre con las anteriores, no se afirma que las proposiciones involucradas sean el caso, sino que al menos una de ellas lo es. Acá tenemos un ejemplo. Los argumentos a favor de la legalización del aborto se basan en negar el carácter de persona al feto o en destacar la importancia del derecho de la madre sobre su propio cuerpo. Bien, acá tenemos la primera de ellas, las disyunciones inclusivas. Al menos uno de los coyuntos es cierto, sin excluir la posibilidad de que ambos lo sean. Acá tenemos un ejemplo y el cuadro de verdad. Vemos que es verdadera en todos los casos, salvo, excepto, cuando ambas son falsas. En este caso, Ariel ha estudiado más o mejor. Es falsa solamente si Ariel no ha estudiado más ni tampoco ha estudiado mejor. Disyunciones exclusivas. Se afirma que uno de los disyuntos es el caso, pero se excluye la posibilidad de que ambos lo sean. Vemos el ejemplo. Argentina ganará la final o la perderá. Solamente uno de ellos es verdadero. Condiciones suficientes. Combina dos proposiciones, pero de un modo particular. No afirma ninguna de las proposiciones combinadas, solo afirma que existe una relación entre ambas. Que en caso de darse una, se da la otra. La verdad de una implica la verdad de la otra. Si un tsunami azota la ciudad de Buenos Aires, la ciudad se inunda. Vemos la primer proposición y la segunda. Hay una relación. Nos dice que si un tsunami azota Buenos Aires, la ciudad se inunda. Ahí vemos el cuadro de verdad. En caso que la primera parte sea verdadera y la segunda parte sea verdadera, es verdadera. En caso de que la primera sea falsa y la segunda sea verdadera o falsa, también es verdadera. Solamente va a ser falsa cuando un tsunami azote Buenos Aires y la ciudad no se inunde. En ese caso es falsa. Condiciones necesarias. Solo si un tsunami azota Buenos Aires, la ciudad se inunda. En este caso hay que tener en cuenta el solo si. Bien, en este caso solo si introduce el consecuente. En este caso el consecuente está adelante y el antecedente está detrás. Solo si un tsunami azota Buenos Aires sería B. La ciudad se inunda sería A. Y vemos que en el cuadro de verdad es exactamente igual que el anterior, teniendo en cuenta que hay que invertir el orden. Bien. Condiciones suficientes y necesarias. Vemos un ejemplo para entenderlo mejor. Si comes toda la comida podrás comer postre. Este tipo de oraciones suelen llamarse bicondicionales por ser necesario y suficiente. Acá tenemos el cuadro de verdad. Negaciones. Bastante sencillo. Simplemente se dice que no es el caso de que ocurra algo. Por ejemplo, Marte no está habitado. Vemos el cuadro de verdad. Enunciados singulares y universales. Un enunciado es singular cuando habla sobre un individuo específico. El obelisco mide más de 60 metros. Está refiriéndose al obelisco, que es un individuo específico. Y para determinar la verdad o falsedad de esta oración es necesario analizar el caso en cuestión. En este caso habría que medir el obelisco y constatar que mide más de 60 metros para que sea verdadero. Y en caso de que midiera menos de 60 metros sería falsa. Los enunciados universales hablan sobre todos los miembros de un conjunto. Por ejemplo, todos los médicos cardiólogos hicieron la residencia. Y para probar que es verdadera, debemos analizar caso por caso. Y demostrar que la propiedad siempre se cumple. En este caso, diríamos que tendríamos que analizar médico cardiólogo por médico cardiólogo y ver que hayan hecho la residencia. Y para que sea falsa, bastaría con encontrar solamente un médico cardiólogo que no haya hecho la residencia. Enunciados existenciales y estadísticos. Algunos médicos se dedican a curar niños. Este tipo de enunciados se llama existenciales. Porque nos dicen que algunos miembros de un determinado conjunto cumplen una determinada propiedad. Veamos un segundo ejemplo. La probabilidad de que un fumador desarrolle cáncer de pulmones de 0,2. Estas oraciones son estadísticas o probabilísticos. Porque asignan una cierta probabilidad a determinado fenómeno o conjunto de fenómenos. Contingencias, tautologías y contradicciones. Las oraciones contingentes pueden ser verdaderas o falsas. Pero hay que tener en cuenta que su verdad o falsedad no está determinada por su forma. Sino que depende del contenido de la oración. A Diana le gusta el dulce de leche o el chocolate. Bien, habría que ver qué es lo que le gusta a Diana para determinar su verdad o su falsedad. Las tautologías son verdaderas en cualquier circunstancia. Diana vendrá o no vendrá. Definitivamente es verdadera. Porque o viene o no viene. Y las contradicciones son falsas en toda situación posible. Llueve y no llueve. Es imposible que en el mismo lugar, en la misma obra, llueva y no llueva. Es una contradicción y en todo momento es falsa. Vamos a hablar sobre la lección número 3. Los argumentos deductivos y su evaluación. Lo primero que tenemos que conocer son los tipos de argumentos que hay. Tenemos argumentos deductivos y argumentos inductivos. Los argumentos deductivos ofrecen premisas de las cuales se sigue concluyentemente la conclusión. La conclusión queda establecida concluyentemente a partir de las premisas. De modo que si estas son el caso, la conclusión también debe serlo. Si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo es. Un argumento deductivo es válido. Un argumento válido, que a su vez tiene todas sus premisas verdaderas, suele llamarse sólido. Y un argumento con premisas y conclusión verdadera puede resultar inválido. Ahora lo vamos a ver. Argumentos inválidos. La forma más común es esta que vamos a ver ahora. Las premisas no ofrecen elementos de juicio suficientes a favor de la conclusión. De modo tal que aún en el caso de que ellas fuesen verdaderas, la conclusión podría no serlo. Veamos este ejemplo. Si A, entonces B. B, entonces A. Bien, esta estructura de argumento recibe el nombre de falacia de afirmación del consecuente. Y esta forma de argumento es inválido. Y por lo tanto es posible construir para ella contraejemplos. Bien, estos son los argumentos deductivos que se van a utilizar en la materia. El primero de ellos es el modus ponens. Si A, entonces B. A, entonces B. Modus tollens. Si A, entonces B. No B, entonces no A. Silogismo hipotético. Si A, entonces B. Si B, entonces C. Entonces, si A, entonces C. Simplificación A y B, A. Adjunción A, B, entonces A y B. Silogismo disyuntivo, A o B. No A, entonces B. Instanciación de la universal. Todos los R son P. X es R. X es P. Bien, estos son los tipos de argumentos deductivos que se van a utilizar en la materia. Es importante aprender especialmente de memoria todos estos argumentos para después poder reconocerlos y poder especificar un argumento a qué tipo pertenece. Vamos a hablar sobre la lección 4, los argumentos inductivos y su evaluación. Bien, los argumentos inductivos que vamos a utilizar en la materia son estos tres. En esta placa tenemos las principales características y la conformación de cada uno de estos. El primero de ellos por analogía, el segundo por enumeración incompleta y el tercero silogismo inductivo. Como ya les dije, acá tenemos la composición, cómo están conformados gramaticalmente y sus características más importantes. Vamos a analizarlos uno por uno. Cuando hablemos en forma general sobre argumentos inductivos, no hablaremos de validez, sino de argumentos buenos o malos, fuertes o débiles. Todo argumento inductivo es inválido. No preserva la verdad de premisas a conclusión. Bien, esas son las características en general de los argumentos inductivos. El primero de los que habíamos hablado recién, argumentos inductivos por analogía, tiene esta composición gramatical. X1 tiene las características F, G, H, I, hasta llegar a Z. X2 tiene esas mismas características. Xn tiene las características F, G, todas las que habíamos mencionado, pero no menciona tener la Z. Por lo tanto, se puede concluir que Xn tiene la característica Z. A pesar de que no esté nombrado, al compartir todas las características que compartían las muestras anteriores, podemos concluir inductivamente, por analogía, que debería tener la característica Z. ¿Qué es importante para darle mayor firmeza a este argumento? Es que las propiedades a partir de las cuales planteamos la analogía sean relevantes para la propiedad que inferimos y que mientras más aspectos compartan los casos analizados, más fuerte será el argumento, que mientras más casos análogos se consignen, más fuerte será el argumento por analogía. Argumentos inductivos por enumeración incompleta. X1 es Z, X2 es Z, X3 es Z, Xn es Z, por lo tanto, todos los X son Z. Cuanto mayor sea la cantidad, más fuerte será el argumento. La muestra debe ser lo más representativa posible para contribuir a la fortaleza del argumento. Si logismo inductivo, el N%, o la mayoría, o muchos, de los F son G, X es F, por lo tanto, X es G. Cuanto mayor sea la frecuencia relativa, más fuerte será el razonamiento. Se debe considerar el total de la evidencia disponible. Se debe atender a la evidencia que resulte más específica. Bien, la lección número 5, los sistemas axiomáticos. Vamos a hablar un poco sobre el origen de los primeros conocimientos geométricos. Los primeros conocimientos matemáticos surgen en los pueblos mesopotámicos y egipcios. Contienen conocimientos aislados, no articulados entre sí. En Grecia, Tales de Mileto fue uno de los primeros en utilizar métodos deductivos en la geometría. Tales de Mileto le dio tratamiento general a los problemas que antes tenían un tratamiento particular. Euclides y la geometría. Euclides fue el autor del libro Elementos. Distingue distintos tipos de principios y los llama postulados, nociones comunes y definiciones. Los postulados hoy en día se denominan axiomas. Son aquellos que se refieren a una ciencia en particular. Y a partir de los postulados, Euclides obtiene deductivamente una serie de enunciados llamados por él proposiciones. O en terminología contemporánea, teoremas. Sacheri intentó una demostración indirecta o por absurdo del postulado 5. Quiso demostrar que el postulado 5 no era independiente. No llegó a ninguna contradicción. Abrió las puertas para el desarrollo futuro de nuevas geometrías. Estas geometrías no euclidianas, el primer exponente que tenemos es Gauss, que vio la independencia del quinto postulado y la posibilidad de construir una geometría distinta. Demostró propiedades y teoremas que no llevaban a ninguna contradicción. Y en su geometría, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es menor a 180 grados. Se conoce como geometría hiperbólica. Riemann negó el quinto postulado suponiendo la no existencia de rectas paralelas. Se conoce como geometría elíptica. Y la suma de los ángulos interiores de un triángulo es mayor a 180 grados. Se desarrollaron entonces distintos sistemas incuestionables desde un punto de vista lógica. Estos sistemas axiomáticos fueron concebidos como estructuras formales. Bien, vamos a ver los sistemas axiomáticos desde una perspectiva contemporánea. Los axiomas se aceptan sin demostración y constituyen los puntos de partida de las demostraciones. No se exige que sean verdades evidentes. Solo cabe preguntarse por la verdad de los axiomas cuando el sistema ha sido interpretado. Por su parte, los teoremas se demuestran a partir de otros denunciados mediante reglas de inferencia. Los sistemas axiomáticos desde una perspectiva contemporánea deben incluir de modo explícito las reglas de inferencia que se utilizan para demostrar los teoremas. Una demostración es una secuencia finita de pasos en donde cada uno se deriva de un enunciado anterior que es o bien un axioma o bien otro teorema que ya ha sido demostrado. Todos los enunciados están compuestos por términos y podemos distinguir dos tipos. Términos lógicos y términos no lógicos que a su vez se dividen en términos primitivos que son los que se aceptan y emplean sin definición y los términos definidos que se definen a partir de los primitivos. Suelen incluir reglas de formación que indican cómo combinar los diferentes términos para dar lugar a expresiones complejas bien formadas. La selección de axiomas, los axiomas se toman como puntos de partida y se los acepta como enunciados verdaderos sin que sea necesario demostrarlos. Si no tomáramos un punto de partida, seguiríamos con este proceso indefinidamente y caeríamos en lo que se conoce como regresión al infinito. Bien, acá queda demostrado en este gráfico. Se podría evitar la regresión al infinito si C se dedujera de A, en este caso caeríamos en un círculo vicioso. Propiedades de los sistemas axiomáticos, la primera de ellas independencia, cuando no puede demostrarse a partir de los demás enunciados del sistema. Consistencia, un enunciado y su negación no pueden ser probados simultáneamente dentro del sistema. Completitud, cuando permite demostrar todo lo que se pretende demostrar a la hora de construir el sistema. Lección número 6, la revolución copernicana. Vamos a empezar hablando sobre la cosmología aristotélica. Aristóteles habló sobre cuatro elementos, la tierra, el aire, el agua y el fuego. Habló sobre cuerpos pesados o ligeros y nos decía que el movimiento de los cuerpos quedaba determinado en función de si eran de uno u otro tipo de los que están acá arriba. Habló también sobre movimiento natural y movimiento forzado. Y con respecto a la física aristotélica, decía que el tiempo que los cuerpos se emplean en caer es inversamente proporcional a su peso. Es decir, que si un cuerpo es más pesado que otro, debería caer en menos tiempo. Habló sobre la tierra inmóvil, el universo que estaba compuesto por una región sublunar y una región celeste. El universo decía que era único, finito y pleno. En la región celeste, los cuerpos son de éter y son esféricos perfectos. Es decir, que había un quinto elemento que era el éter, del cual estaban hechos todos los cuerpos en la región celeste. Los movimientos de los cuerpos celestes son circulares y uniformes. Con respecto a las estrellas, lo que podemos observar todas las noches es que se mueven al unísono y se puede formar con ellas constelaciones. Misma distancia las unas de las otras. Están en perpetuo movimiento, pero manteniendo una distancia relativa. Todas las estrellas se mueven diariamente en dirección oeste. Con respecto a los planetas, el Sol parece salir por el este y ponerse por el oeste, pero no siempre por el mismo lugar. Si marcamos sobre el plano celeste las posiciones del Sol, día tras día en el momento de ponerse y unimos estos puntos, obtenemos una curva que se cierra sobre sí al cabo de un año. Esa curva se denomina eclíptica. No observamos el disco de la luna todas las noches. Mercurio y Venus nunca se alejan demasiado del Sol, mientras que Marte, Júpiter y Saturno sí lo hacen. Los planetas no se mueven siempre en dirección este ni con la misma velocidad, sino que tras avanzar hacia el este parecen detenerse, retroceder lentamente hacia el oeste, para nuevamente detenerse hasta que finalmente retoman su rumbo. El movimiento hacia el este se denomina movimiento directo y aquel de retroceso con dirección oeste es llamado movimiento retrógrado. Cuando los planetas retrogradan, aumenta su brillo y el tamaño de su disco. Las astronomías precopernicanas, vamos a hablar sobre el sistema aristotélico, hablaba sobre el universo de las dos esferas, como ya dijimos, una esfera central fija con la Tierra inmóvil y una esfera periférica en rotación, que lleva a todas las estrellas. El Sol, la Luna y los planetas se desplazan entre las dos esferas. Con respecto a la teoría de las esferas homocéntricas de Udoxo, habla sobre esferas concéntricas u homocéntricas que giraban cada una sobre un eje diferente, empleando un determinado tiempo en completar una revolución. Cada planeta se ubicaba en una esfera interconectada con otras. Para cada planeta existían distintas esferas, en total más de 20. Aristóteles aumenta el número de esferas a más de 50. Y aún así, hay problemas que estos sistemas precopernicanos no podían resolver. El primero de ellas era la proximidad de ciertos planetas en relación con el Sol. El segundo no determina cuál era la orientación precisa de los planetas. Y por último, las observaciones parecían contradecir la teoría, el movimiento retrógrado, sin ir más lejos. El sistema de Ptolemaico presenta a los astros girando en círculos, pero no concéntricos. En lugar de que el planeta gire directamente alrededor de la Tierra, ubiquémoslo ahora en un círculo menor, centrado en un punto Q, llamado epiciclo. Y situamos este círculo menor sobre aquel círculo más grande, centrado en la Tierra, llamado deferente, como está en este cuadro. Ven la Tierra, la órbita, el planeta que giraría de esta forma, lo cual nos permitiría explicar el movimiento retrógrado. Surgen bucles en la trayectoria del planeta y es posible explicar la aparente velocidad variable con la que se mueven, así como los cambios de la intensidad del brillo. Ven lo que decíamos recién, desde la Tierra observaríamos cómo el planeta avanza y luego retrocede, aumentando el brillo ya que está más cerca para nuevamente avanzar. Y con estos bucles se intentaba explicar el movimiento retrógrado. Aún así, había problemas que no se podía resolver, como el orden de los planetas. El planeta no siempre ocupa sobre la eclíptica las posiciones teóricas previstas. El problema de Mercurio y sus días de retrogradación. El problema de la velocidad variable del Sol. Y para solucionar los problemas se introdujo epiciclos menores, excéntrica y elecuante. Es decir, en los sistemas astronómicos precopernicanos, para tratar de resolver los problemas que le generaba la Tierra inmóvil, introducían más y más cambios que hacían de este sistema que se devuelva cada vez más complejo y cada vez aparecían más problemas sin resolver. La explicación de los movimientos celestes, como lo vemos hoy en día, la Tierra tiene tres tipos de movimientos circulares en simultáneo. Uno diario sobre su eje, uno anual alrededor del Sol y uno cónyo sobre su eje de rotación. La rotación diaria gira al este sobre su eje, tarda 23 horas y 56 minutos. Movimiento orbital anual, la Tierra se desplaza junto con los demás planetas. Cada planeta tarda más de acuerdo a su cercanía al Sol. Este movimiento permite dar cuenta de las estaciones y permite explicar el movimiento retrógrado de los planetas. El modelo copernicano no permitía predecir los movimientos planetarios de forma exacta. Para solucionar estos problemas, apeló a epiciclos menores y excéntricas, al punto de obtener un sistema tan complejo como los que intentaba reemplazar. El heliocentrismo se consolida después de Copérnico, ya que Copérnico fue víctima de la maldición del círculo. Él pensaba que los planetas giraban, orbitaban alrededor del Sol en un círculo perfecto. Kepler en 1609 estableció que las órbitas planetarias son elípticas y que el Sol se ubica en uno de sus focos. Galileo Galilei en 1609 utilizó un telescopio para realizar observaciones y pudo ver que la Luna no presenta un paisaje perfecto, que el Sol presenta manchas, un número mayor de estrellas y que Júpiter tiene lunas. Galileo Galilei logró sentar las bases de una nueva física acorde a una Tierra en movimiento. Lección número 7 Revolución Darwiniana Teleología es el primer concepto que debemos conocer. Son las explicaciones que dan cuenta de eventos, estados o procesos actuales en virtud de un propósito, finalidad o meta futura. Aristóteles consideraba que las explicaciones teleológicas se aplicaban tanto al ámbito de las entidades artificiales como al dominio de los procesos naturales. La meta de las entidades o creaciones artificiales es extrínseca y se identifica con el propósito de su creador o diseñador. Para Aristóteles, el universo no fue creado, sino que es eterno, de modo que la finalidad que explica los procesos naturales no puede más que ser una finalidad intrínseca a las propias entidades. El creacionismo desplazó a la idea de Aristóteles y se basa básicamente en porque Dios así lo dispuso, porque así lo diseñó. Los antecedentes a la Revolución Darwiniana tenemos en un primer momento a Cuvier, con una posición catastrofista, seguido por Liel, que se opuso a las teorías geológicas catastróficas y adoptó una posición gradualista y actualista. Maltas, la población crece exponencialmente, mientras que la producción de elementos crece linealmente. habla así de una lucha por la supervivencia. Y finalmente, a Lamarck, los animales se evolucionan de acuerdo a una jerarquía preconcebida, que va de lo más simple a lo más complejo, de acuerdo a un plan de Dios. Los rasgos adquiridos se heredan y este mecanismo es el motor de la evolución. Llegamos así a la teoría de la selección natural de Darwin, que nos va a decir que en la lucha por la supervivencia y la reproducción, las variantes más eficaces tendrán más probabilidad de sobrevivir y reproducirse, dejando descendencia que heredará los rasgos eficaces. Así, los organismos evolucionan gradualmente. Para la variación, habla sobre la aparición de rasgos novedosos y que es inagotable y aleatoria. Con respecto a la herencia, se heredan la mayoría de los rasgos y con respecto a la eficacia, en la eficacia de cierto rasgo, con respecto a cierto medio, aumenta la probabilidad de supervivencia. Las evidencias de esta teoría, la selección artificial, la selección natural, la paleontología, la biogeografía, homología y embriología. Estos fueron los principales temas de la lección número 12. Ya sabés que si querés el resumen completo para probar el segundo parcial o el resumen completo del primero, solamente tenés que suscribirte al canal y dejarme un comentario con tu dirección de email para poder recibirlo en formato PDF. Espero que te sirva y que tengas mucha suerte.